Riqui tiqui 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 taaaaa Je 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 Juego porque a mi se me dan ganas de beber Le guste o no le guste a la gente voy a beber Anoche me tomé diez cervezas Después de una jostella de no se cuanto ron Y cuando me paré de la mesa Me encontré con Teresa que bailaba reggaeton Más tarde luego de esa cerveza Compramos más botella en mi cuerpo y al alcohol Un poco de agua en la cabeza Y que siga la fiesta hasta que pierda la razón Je 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 Despierta José Joaquín Más tarde se acabó la cerveza Murieron las botellas y la fiesta se acabó Y pienso en mi casa en la puerta Mi mujer bien molesta con un bate de béisbol Buenas, buenas Me saco del bolsillo una menta Agarro mucha fuerza y camino hacia mi amor Le digo, perdón, no me di cuenta Que cerraron la iglesia y hasta ahora el cura abrió Me dicen que soy un sinvergüenza Y a mi me vale lo que digan de mi Si al cabo, quien quiere me critica Bien tarde que temprano También antes morir Me dicen que soy un sinvergüenza Y a mi me vale lo que digan de mi Si al cabo, quien quiere me critica Bien tarde que temprano También antes morir Música El que se meta conmigo Lo digo sin disimulo Me voy a buscar un garrote y se lo meto por él Jajajaja No me busques la lengua Música Todo como el tecnicán y lo mismo Todo como el tecnicán y lo mismo Música Me dicen que soy un sinvergüenza y a mí me vale lo que digan de mí Si acabo, quien quiere me critica, bien tarde que temprano también es de morir Me dicen que soy un sinvergüenza y a mí me vale lo que digan de mí Si acabo, quien quiere me critica, bien tarde que temprano también es de morir Ya saben, beba y si quieren acompañarme, acompáñenme